En el último mes, el Lasca, había perdido el liderazgo de los Zetas, pero muchos dudan de los factores que llevaron a Lascano a estar ese último domingo de su vida en un partido de béisbol amateur con solo dos escoltas. Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, ex agente de elite del ejército mexicano, entrenado por Estados Unidos, fue el líder de los Zetas desde su fundación y hasta hace apenas unas semanas, cuando fue reemplazado por quien fuera su segundo al mando desde el inicio, Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta 40. En el último mes, el Lasca había perdido el liderazgo de la organización. Pero muchos dudan de los factores que llevaron a Lascano a estar el domingo pasado en un partido de béisbol amateur en el municipio de Sabinas, Coahuila. Alrededor de las 13 horas de domingo, el equipo local jugaba contra el representativo del municipio de Juárez, partido al que llegó el Lasca, a bordo de una Ford Ranger blanca doble cabina, acompañado del escolta y conductor, Mario Alberto Rodríguez quien murió en el lugar y otro delincuente que logró escapar. El enfrentamiento inició cuando Lascano Lascano se opuso a que su unidad fuera revisada por elementos de la marina, quienes acudieron al municipio de Progreso, ubicado en la región carbonífera de Coahuila, a 60 kilómetros de Sabinas y 250 de la capital, Saltillo, a atender una denuncia ciudadana por la presencia de gente armada. Los elementos de marina, al circular por la carretera federal 35 a la altura del campo de béisbol, vieron a Lascano en actitud sospechosa. El Lasca y sus acompañantes se percataron de la presencia de los agentes de la marina e iniciaron la fuga. Los marinos observaron a los delincuentes huir en un vehículo con características similares a las que utilizan grupos armados y les marcaron el alto. La camioneta pick-up había arrancado al ver a los marinos y no se detuvieron, los marinos inician los disparos. Los delincuentes se opusieron a la marina y dispararon desde la camioneta en movimiento, el Lasca incluso disparó granadas con su rifle de asalto R-15 modificado, hiriendo a un marino. Los agentes repelieron la agresión, abatiendo al conductor, quien quedó en el lugar, mientras los otros ocupantes descendieron del vehículo. El chofer y escolta del ex líder de los Zetas, Mario Alberto Rodríguez Rodríguez, fue identificado por una licencia de conducir. El Lasca huyó por la carretera y fue alcanzado por las balas de los marinos escasos 300 metros adelante de donde quedó su camioneta. Lascano murió al tercer impacto de bala, uno fue en la cintura, otro en el abdomen y el último entró por la nuca. Lascano no llevaba ninguna identificación y, al parecer, cargaba solo con un teléfono celular que estaba apagado. El Z3 murió alrededor de las 2 pm, cuando los marinos solicitaron el apoyo de la Procuraduría Estatal, cuyos agentes ministeriales y peritos arribaron al lugar de los hechos hasta las 20 horas del domingo, lo que significaría que los agentes locales tardaron 6 horas en recoger los cuerpos, mientras que los perdieron en solo 5 horas. Sin embargo, la Procuraduría local afirmó que recibió la llamada de la Marina a las 6 pm del domingo. Los Zetas abatidos dejaron armas de alto poder en el lugar, las cuales fueron aseguradas por la Procuraduría de Coahuila. El rifle de Lascano era una metralleta R-15 con dispositivo lanzagranadas y lanzacohetes. En la camioneta quedaron dos misiles y diversas armas. Posteriormente, las fuerzas federales abrieron un acta circunstanciada que únicamente se relaciona con el enfrentamiento y por una probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dejando en manos de las autoridades locales toda la investigación y los cuerpos de los delincuentes. Luego de que la Marina entregara los cuerpos, estos fueron trasladados hasta las instalaciones de la funeraria García, en Sabinas. La Armada se retiró, sin saber quién era el sujeto sin identificaciones, aunque ya se habían levantado sus huellas dactilares y fotografías. Te puede interesar, se cumplen dos años de la desaparición de Karina Itzel, una de las novias de la Unión de Tepito. El siguiente mapa muestra del lado derecho el campo de béisbol y el lugar donde quedó la camioneta y el chofer de El Lasca. La línea sobre la carretera muestra la posible ruta de escape que siguió el Z3, de acuerdo con algunos testimonios y a la izquierda se muestra el punto donde habría caído muerto. Da clic sobre los puntos y la franja morada para obtener más detalles. La versión de los militares. José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, informó que un segundo individuo acompañaba a Heriberto Lascano Lascano en Progreso, Coahuila, cuando éste fue abatido por la marina, sin embargo, escapó. Su otro cómplice, identificado como Mario Alberto Rodríguez, fue abatido junto al número uno de los Zetas. Al momento que llegamos, el personal que se encontraba en dos camionetas, hace intento por darse a la fuga, y en una blanca, empieza a abrir fuego contra el personal de infantería de marina de nuestra institución. Por supuesto, se repele la agresión, se logra detener el vehículo, continúan impactos, de hecho hay un elemento de infantería que queda herido. En ese tiroteo, se logra detener al que iba como conductor y otros dos elementos descienden del vehículo e intentan darse a la fuga, pero continúan disparando contra el personal. Posteriormente se sabría que uno de ellos fue el Laska, quien cae abatido.